Fracasó, no seguimos en reunión, no me hacen un piquete a mí en mi casa. Había ahí una mujer mandada, diciendo cosas del espacio, eso espero que lo repudien, Patricia especialmente, que es la que manda la gente. Después había miembros de otros partidos que integran la coalición amplia, que no estaban invitados, que también fueron invitados por Patricia. Pasó a un cuarto intermedio de la reunión, no hemos resuelto nada de lo que vinimos a resolver. Obviamente que vamos a seguir trabajando, reafirmamos la vocación y la necesidad de bajar los decibeles en esta interna que, como dije, de Patricia y Horacio, que hace tres meses, que nos tiene en una meseta y en caída junto por el cambio. No se ha resuelto por parte del PRO la incorporación de SPER. No puede ser que la definición del ingreso de SPER o no tenga que ver con que si es funcional a los intereses de la candidatura de Patricia Bullrich o no. Eso nos parece que es una falta de respeto para el resto de las fuerzas políticas. Vino Luis Juez, que obviamente está molesto y tiene razón en estarlo, porque él tiene una visión. Lo hemos escuchado. Hemos hecho el compromiso de repensar y de rediscutir. Inclusive hoy no se resolvía el tema de la incorporación de Schiaretti. Yo ratifico mi pensamiento, que es compartido por muchos dirigentes de mi partido, que no va a afectar Córdoba, que las elecciones provinciales se han venido debatiendo en términos de realidades provinciales. ¿Cómo tomó las declaraciones de Carrío de anoche que dijo que el lado oscuro de Mauricio Macri quiere que juntos por el cambio pierda las elecciones? La tomo bien a las declaraciones de Lilita. Punto. Me parece que hay muchas discusiones que antes de hacerlas hacia afuera hay que hacerlas hacia adentro. Todos tenemos que ser cuidadosos, el radicalismo también tiene que ser cuidadoso. Todos los que declaran tienen que ser cuidadosos en este proceso electoral que lo que tiene que marcar es quién es el mejor candidato de Juntos por el Cambio y es cuidarnos entre nosotros. Todos, absolutamente todos, tienen que ser responsables cuando hablan. Y Morales también. No coinciden en absoluto con lo que dijo Lilita Carrió. Me parece que hoy estamos en una disputa donde queremos hacer un gran esfuerzo por recuperar Córdoba y que Córdoba tenga un gobernador de Juntos por el Cambio que es Luis Juez.